Amigos del Heraldo de México, bienvenidos a una semana más de predicciones aquí en el Heraldo de México, bienvenida, Moni, ¿Cómo estás? Gracias, feliz de la vida, porque ha sido una semana, pues, muy movida, con muchas cosas, marchas, este, juega México, ya va a empezar el mundial. Ya, estamos a nada. Este, así, está, está haciendo un poco de calor, pero se se pronostica ya a tiempo frío para este fin de semana, así que hay que irnos preparando para las situaciones que estamos viviendo últimamente, pero estoy muy feliz, porque definitivamente, pues, buenas vibras, buenas energías, y pues, ¿Qué te puedes esperar cuando uno cree en Dios, en la Virgen María, y en los ángeles? Es que el miedo es la falta de febre. Claro. Cuando tú tienes fe, amigos, cuando tienes esa palabra mágica que se llama fe, nunca vas a tener miedo, nunca vas a perder ni la esperanza, vas a tener ese esa fuerza espiritual de sacar adelante cualquier problema que tengas en la vida. Como debe de ser, Moni, tú siempre nos has enseñado eso, tener fe, estar bien conscientes de las cosas buenas, de las cosas malas, y sobre todo, pues, tener una actitud positiva de todas las cosas que vengan, ¿No, Moni? No, y hay que asimilar los fracasos, a veces los fracasos en la vida son buenos porque te enseñan a ser mejor, a reinventarte, a darle un plus a tu vida para sacar ese éxito que tanto deseamos todos los seres humanos y todas las personas alrededor de nosotros. Y se vale fracasar, se vale equivocarse, se vale pedir perdón, se vale pedir perdón, es una acción de amor, amigos, pero no olvidar. Yo yo te perdono, yo perdono a la gente que me ha hecho daño en la vida y no cargo con rencores, pero no olvido, porque si olvido, me vuelve a pasar. Y lo último que quiero es volver a vivir esos malos momentos, por eso no olvido, perdono, pero no olvido. Claro. Hay gente que perdona y olvida, yo no puedo, yo perdono, pero no olvido. Claro, como debe de ser, porque siempre, pues, es una enseñanza. Claro. Es una enseñanza de vida. Bueno, pues somos seres humanos, se vale equivocarse y se vale este reacomodar completamente la vida. Así es. Y empezamos con lo nuestro. Así es, Moni, empezamos con las predicciones de esta semana, porque se vienen, mira, buenísimas, porque como bien lo dijiste, ya estamos a nada de iniciar el Mundial dos mil veintidós en Catar. Queremos saber tanto nuestros espectadores como nosotros, pues, cómo va a estar, dicen por ahí que puede haber, que tienen miedo a que haya algún atentado. Ya lo dijo los rusos. Ahora también nuestra gente quiere saber quién va a ser el máximo goleador de este, de este mundial, Moni, y cómo, sobre todo, cómo le va a ir a nuestro México. Sí, yo creo que un máximo goleador del mundial va a salir, va a salir de Argentina o de Brasil. Un Leo Messi, un Neymar, un Ángel de María, gente así, un latino, un latino de Argentina o de Brasil va a ser el máximo goleador del mundial de Catar, que es una felicidad porque los latinos tenemos el fútbol en la sangre, y eso es indiscutible. Otra de las cosas que estaban preguntando, cómo veía yo Catar, sí, yo creo que es un mundial muy desangelado, que está, está hecho con muchas trabas, con muchas clánsulas, no liberan mucho a las mujeres, hay muchas restricciones en cuestiones de la comunidad gay, no respetan a la mujer, cosas muy difíciles, que yo no lo hubiera hecho en Catar, pero dicen que dieron mucho dinero a los organizadores de la FIFA, que ahí deben de investigar, y dan la autorización de que Catar llevara al mundial. Y que decía el presidente de Rusia, que a ver si ahora que cayeron los misiles en Polonia, que estamos a una nada de la tercera guerra mundial, una nada, o sea, ya les había comentado que la tercera guerra mundial empieza por una equivocación, y dicen que los misiles cayeron en Polonia por una equivocación, que iban a Ucrania, pero las equivocaciones cuestan mucho. Cuestan mucho. Más en la guerra. Y que definitivamente dijo que el presidente de Rusia no quería llevar a cabo el tornado de Catar, por la situación que estaban viendo, y están viendo ahorita todos los organizadores, todos los países, que Rusia de esa tregua de cuarenta días, o treinta días, que no haya este pleito ni nada, y dijo el ruso que no. Que no. Que no. Él no, como sacaron a Rusia de los juegos, del mundial y de todos lados, le dijo que no. Y que, pero no veo ningún atentado. Ok. Veo atentados cerca, como en Turquía, que hubo el atentado en Estambul, atentados en Francia, en lugares cerca, en Polonia todavía, pero en Catar no, la seguridad es máxima en todos los sentidos, se espera una fiesta mundialista muy desabrida, este. Nadie quiere ir. Nadie quiere ir, las personas no quieren cantar por la situación que vive ese país, que es muy, minimiza mucho la mujer, y que la comunidad gay no puede expresarse, porque si tú te agarras de la mano o besas a alguien de tu. De tu mismo sexo. Sexo, te meten preso. Ok. O sea, ya vas hasta preso, allá no te regañan, vas preso, y a la mujer pues no tiene tantos derechos, que es una situación complicada, no debieron de haber hecho eso, o tenerla al momento de decir, bueno, tú Catar la vas a hacer, pero vas a quitarte todos estos problemas, o esos conflictos con toda la población del mundo, ¿verdad? Claro. Que me gustó mucho que uno de los países, Estados Unidos, en el mundial, puso la bandera gay en su camiseta, para dar, tómala, tómala, Catar. Tómala, Catar. Creo que todos los equipos que juegan, todos los países que juegan, deberían de tener algún tipo de iniciativa como esa. No, y una protesta. Claro. Es una protesta válida de que tenemos que hacer una acción. Porque al final. Es una acción válida. Es un evento deportivo que lo van a ver mundialmente, entonces, es un movimiento, sería un movimiento muy padre. Sí, y representarnos como seres humanos. Ya les dije, los ganadores para mí es Argentina o Brasil, México va a brillar por su ausencia, definitivamente no veo que, malísimo la selección mexicana. Qué raro, no entiendo. Pero ahora peor que nunca, ahora peor que nunca, este, no, no citaron a los mejores jugadores, muchos problemas con el entrenador, mucho interés económico, muy mal la selección mexicana, no esperen nada, amigos, o sea, no esperen nada de nada, si quieren ver buenos juegos, vean el de Argentina, Brasil, Francia. En otros grupos. En otros grupos, que, pues, el de Argentina está en el grupo de nosotros. Oh, es cierto, es cierto. Pero, pues, bueno. Bueno, va a haber un muy buen partido en ese grupo. Pero México va a pasar a cuartos. Pero no va a ser el de México. México va a pasar a cuartos, oigan lo que les digo, México va a pasar a cuartos del hotel por sus maletas y se vienen para el país. Que nos van a contar qué tan bonito están los hoteles por allá. Que les hicieron pasar. Exacto. Yo no sé por qué gasta tanto México en esas situaciones si pone los peores entrenadores, los peores directivos y ya va a ser México aquí en el 26, ¿verdad? Va a ser el mundial aquí y pues qué consecuencias tan graves. México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y Canadá, pero bueno, ya, ni coraje. Ni hacer coraje. Ni hacer coraje. Por eso yo voy a ver otros partidos. Pues, miren, ya sí les gusta mucho ver a México, ya saben lo que van a ver. Sí. No se enojen, no más disfrútenlo, es un partido y ya. No va a ganar. Sí, que después estaban diciendo que había ganado contra quién ganó el último partido, señor productor, no se acuerda. ¿Qué? El último partido amistoso. Partido amistoso. ¿Qué? De México. Sí. Pero contra quién fue. Contra... Irak. Irak. Eso, o sea, Metepec, Nesa, juega mejor que Irak. Oye, pero todos diciendo, es que sí, ojalá, ojalá sí ganara México en los, pero no en los amistosos, en los de verdad. O sea, en Metepec, la gente de Nesa, saludos a la gente de Nesa, Metepec. Sí, sí, son buenísimos. Juegan mejor y los hubieran puesto igual, una barrida. Oye, oye, los de Nesa sí juegan re bien. Sí, muy bien, saludos a todos ellos, saluditos. Bueno, los de Nesa, Tepito, todos, todos juegan mejor que la selección mexicana. La verdad. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción y esta, esta trae chisma. ¿Qué? Chisma incluido porque, híjole monido, de verdad, en las últimas semanas, mucho se ha rumoreado que Gabriel Soto ya terminó la relación con Irina Baeva y que ahora este hombrecito, este galán, pues que le anda ahí ya pretendiendo a una actriz colombiana que se llama Sara Corrales, que guapísima. Guapísima. O sea, mal gusto no tiene. Pero aquí vamos a ver qué pasó realmente con Gabriel Soto y la rusa, ¿cómo se llama? Irina Baeva. Irina, que se me olvida el nombre de Servien Coda. Oye, pues deja de coda, no es nada querida, nadie la quiere. Nadie la quiere. Y aparte ella estimula mucho el coraje porque se peleaba mucho con los seguidores de Geraldine, se peleaba mucho con la gente. Y Irina, definitivamente yo está, está ahí en el canal porque está de más, porque no tiene talento, yo no le veo un talento así sobrehumano, es muy guapa, pero. Hermosa. Sí, pero dice que ella le puso primero los cuernos a Gabriel Soto con un jugador de fútbol, que por eso está en el mundial. Por eso se va a Catar. Ya está en Catar. Mira, ya está en Catar esta niña y se fue al mundial y dicen que anda con un jugador que es brasileño. Hola. Y que gana mucho dinero y que ella es algo interesada económicamente. Porque Gabriel Soto vive lejos a mí. Ah, sí. Vive lejos. No, es que se hizo bien a la que yo. Pero dicen que es bien codo, que no le compraba nada y la Irina quería gaste y gaste y gaste y no le compraba el otro. Pues es que mira. Nomás hizo la maldad, nomás se lo quitó a la Geraldine, le quitó el papá a sus hijas. Y este dijo, ¿sabes qué? Pues ya no me llenas el boquete y quiero más dinero. Y que anda con un jugador. Y que este Gabriel Soto no quiso decir porque es un caballero. Es un caballero, respeta la situación y yo creo que es algo carmático. Te voy a decir algo. Es algo carmático. Ni tan caballero. ¿Por qué? Después de que le hizo todo lo que le hizo a sus hijas. A Geraldine. A Geraldine y a sus hijas. Así que tú digas, oh, qué caballero, caballero. Pero ahí te das cuenta que en esta vida todo se paga. Claro. Tanto temprano y este le llevó más temprano que tarde. Qué bueno que no se casaron, que no tuvieron hijos porque hubiera sido un show más grande. Pero dicen que este Gabriel Soto le hace ojitos a la Sara Corrales. Pero yo creo que no. Sara ya anda saliendo con un colombiano. También ella es colombiana, ¿no? Ella es colombiana. Ella anda saliendo con un colombiano. Pero yo creo que eso lo metieron para no ver a Gabriel Soto tan... Ay, quedó como el cuernudo de cuernudo. Solo cuernudo y doble cuernudo. Dos. Pues, ¿qué querías, verdad? Por seco, pese. Oye. Es que, ¿cuántos años tendrá Gabriel? Cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Casi ya el cincuentón. Y Irina debe tener unos veintisiete. Veintisiete, veintitiete años. Veintiséis, veintisiete. Y el jugador con el que anda tiene veintiocho años. O sea, que le está dando duro y batería y billetes y todo. Pues, una se tiene que mover. Tiene que comer, señores. De amor uno nadie come. Por eso yo la entiendo. Treinta años. Irina treinta. Y Gabriela debe tener unos cuarenta y ocho. Sí. Cuarenta y siete. Así que, y este muchacho, el jugador, pues, va a ser más joven que Irina. El jugador y futbolista, pues, esto ya se acabó. Cancelada la boda, cancelado todo. Pero, ¿por qué estarán diciendo que siguen cosas? Le resultó la brujería de la mamá de Geraldine. Separación total. Señora, ¿con qué bruja va? ¿Qué le resultó? Oye, pero pues... La mamá de Geraldine todavía sigue entupiéndole a Gabriel Soto. Sí, sí, siempre. Y que hijo de tu madre y de sus hijas. Pues es que lastimaron a su hija. Claro, claro. A lo más deseado que tiene. Pues ahí, pero la brujera le funciona. Ya lo separó. Pues, oye, pero ellos siguen diciendo que están juntos. O sea, ellos dicen, no, no hay nada, pero pues ya en Instagram, ya no más, ¿no? No, y aparte que toda la gente que está cerca de ellos dice que esto se finita. Bueno, pues en esta vida, así pasa. Claro. Oye, Moni, y otra predicción, que hablando de separaciones, pues esta, ¿no? La de Giselle, este, Giselle. Giselle, Giselle. Es Giselle. Bueno, para la banda Giselle, ¿no? Giselle la es de Tom Brady. Tom Brady. Que ya se divorciaron. Ya, ya no, ya, ya está firmadito. Pero dicen que Giselle trae un nuevo novio. Giselle ha entrenado. Será más guapo que mi Tom. Y más joven. Joven tal vez, pero más guapo. Giselle ha de tener unos treinta y ocho. Treinta y nueve años. Y Tom Brady unos cuarenta y cuatro o cuarenta y tres, son de la camada. Algo así. Pero el entrenador con el que anda la Giselle, que la entrena para no sé qué ejercicios y todo. No, pues sí, la entrena bien. Giselle, la entrena, súper guapo a mí. También brasileño. Ella es brasileña. Recordemos que es fogosona. Caliente. De sangre caliente. Latina, oye. Y a ella le gustan los brasileños. Y este muchacho es el entrenador que le está ayudando. Giselle tiene veintisiete, veintiocho años, a lo máximo treinta. Y pues es que de la convivencia nace el amor. Claro. Por eso las personas cuando trabajas casi diez horas, doce, pues te enamoras del que está al lado, pues nomás ves a él. Por eso cuiden mucho a los esposos cuando con las secretarias y a las esposas con los jefes y todo. Ay, es que me voy a ir a un curso. Pues yo voy contigo. Yo voy contigo. Tú te vas a trabajar, pero yo no voy a disfrutar. Ay, es que tengo una grabación nocturna, bien muy evidente. Voy a grabar en la noche. Pues yo voy contigo. Ah, se canceló. Ah, se canceló. A la mera hora. Sí, ya no, papito. Ya me la cambiaron en el día. Sí, al día. A la hora en que él trabaja, ¿no? Pero aquí lo más importante es de que el amor no se acaba, nada más se mueve del lugar y se vale, se vale cambiarse de lugar. Ella a lo mejor ya se sentía muy sola, Tom Brady siempre con los juegos y muy presionado y ella necesitaba que la apapacharan, que la quisieran y sí anda con él. Ella ya lo negó. Ella ya lo negó. Pero yo en la visión que tengo muy, muy claramente los veo juntos teniendo un ilidio pasional. Ay. ¿Qué bonito? ¿Todo eso ves, Moni? Todo eso veo. Espero que tus visiones no sean tres X. No llegan tan lejos, porque no hay, no, Dios. Por eso no me equivoco, tengo varios amores de tipo King Kong. Oye, pero de verdad, ¿y Tom Brady será que tenga pronto novia? No, yo creo que no, él está enamorado completamente de sus hijos. Él no quería divorciarse. Él no se quería divorciar, él está muy enamorado de sus hijos, está muy enamorado de su deporte y tiene muy buen papá y hermanos que les gusta el fútbol y yo creo que él no, él está concentrado en ser campeón otra vez a Bucaneros en Miami y que definitivamente pues me parece correcto. Oye, y al rato, no más, un supongamos, ¿no? Un supositorio. Un supositorio, diría mi maestro, un maestro de matemáticas que tuve, pero bueno, digamos, un supongamos, Tom Brady y Shakira. No creo, Nico. ¿A él le gustan latinas? Sí, pero pues son de la edad, ya a Shakira le gustan bien jóvenes. Bueno, eso sí. Sí, no, no creo, no creo. Bueno. No creo. Shakira le gusta, ya le gustó el colaje, se quiere agarrar. Ya quiere mantenerse joven. Sí, sí, ahí te ve, sí, no creo. Pero bueno. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, y esta pues es un tema mucho más preocupante. Muy delicado. Muy delicado, exactamente. Hubo un atentado en Turquía, Moni. Dice que hay planes de seguir pues con toda esta situación de con las fuerzas en Al Qaeda. ¿Qué va a pasar? Qué terrible lo que está pasando en el mundo. Ahora con los misiles que cayeron en Polonia hace días, pues ya es un... Yo no creo en las casualidades. Ya les había comentado que casi siempre las guerras vienen empezando por accidentes. El accidente de que el misil cayó en el territorio que no era, pero yo no creo. El ruso es canijo, el ruso Vladimir Putin, el presidente de Rusia es canijo y él siempre ha odiado a Polonia hasta decir ya no. A Ucrania que es de ellos, que es de Rusia. Pero Polonia siempre ha tenido pleito con ellos por su forma de ser. Y sí creo que mandaron los misiles directamente a Polonia para empezar la Tercera Guerra Mundial, que ahorita está la OTAN, la Organización de Naciones Fortalecidas, la OTAN, están viendo si contestan los misiles, si se ponen en la alerta de guerra. Y en Estambul que empezaron los atentados, que ahí te das cuenta que los árabes siguen estando, que Estambul, Turquía es un país europeo, aunque pertenece a Asia. Son países europeos todavía y que los atentados van a estar al por mayor y viendo a ver dónde caen las bombas y qué situación tan complicada estamos viviendo. Así es, Moni, la verdad es que cada vez esta situación más complicada, la verdad sí nos da miedo que estalle una Tercera Guerra Mundial. Y bien lo dijiste tú, un error la puede desencadenar y tal parece este puede ser. Este error definitivamente están viendo y analizando qué medidas se va a tomar la OTAN en todas las naciones contra Rusia y contra China, verdad, que China también no se quiere dejar contra Taiwán, pobre Taiwán, la isla Corea del Norte y todo el mundo preocupado por el chino Wingman, Corea del Norte, que quería empezar la guerra, pero el ruso es canijo, el ruso es canijo. O sea, va a ver muy difícil. Es decir, ya empezó ya con esto, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, no se ha detonado, pero un misil de guerra mundial nuclear mataría a casi 20 millones de personas en un solo misil. Con uno solo, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede en las próximas horas, semanas, porque esto es como, como, como está, ya está muy caliente, ya está muy caliente. Y que el ruso dijo que sí, que se equivocó, pero que lo tomaran como quisieran. Es que el ruso está bravo, mi chico, está bravo, está bravo el ruso. Parece que le patearon la reja. Sí, está enojado con todo mundo y él dijo, sí, me equivoqué, pero tómenlo como quieran, si me van a mandar misiles, yo se les conté. Ellos y ellos están en la alerta máxima, los rusos, de aventar los misiles nucleares al primer botón, ¿verdad? Qué triste estamos viviendo esta época. Ojalá que no pase eso y que pasemos una Navidad y unos años placenteros. Ojalá, Dios te oiga. Dios te oiga. Dios me oiga. Oye, también donde las cosas también están bastante complicadas y muy, sobre todo muy, pero muy divididas, pues es aquí en México. El fin de semana, obviamente, se hizo una marcha, pues para el apoyo del INE, y bueno, pues asistieron muchísimas personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dice que ahora, acaba de decir que va a hacer otra marcha ahora en diciembre, esto para saber si las personas aprueban la reforma, bueno, las nuevas reformas, que si él está haciendo bien su trabajo, que si no. Qué triste situación está viviendo. Es mucho, está muy dividido. Tú qué ves para mi país. Una división total en el país, unos en contra y otros a favor. Aquí, ¿qué es lo que quiere el presidente? Quiere tomar varias acciones con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, que nos costó, bueno, le costó mucho al pueblo de México llevarlo a cabo más de 30 años, porque antes las elecciones las llevaba el gobierno, por eso ganó Carlos Salinas de Gortari, que estaba Bancle, que es el ahorita secretario de Luz y Energía, fue el que tumbó esa vez las elecciones y que iba a ganar Lázaro Cárdenas, esa vez, Cuentemoc Cárdenas. Cuentemoc Cárdenas. Cuentemoc Cárdenas. Y no, se tumbó el sistema y ganó el presidente, y de ahí tomaron la solución de tener el INE y una institución autónoma, fuerte, que tenga sus mismas clánsulas. Y supuestamente apartidista. Ah, sí, que no se manejará por gobierno, ningún partidista, pero yo creo que ahora la manifestación, mucha gente salió a favor de defender el INE, pero lo que no me gustó a mí es de que mucha gente de partidos salieron, que aquí no deben de tener los partidos, porque un Vicente Fos, una persona... Claudia Ruiz Macío. Claudia, una Margarita, mucha gente salió del Bester Gordillos, que han estado involucrados en fraudes electorales, amiguitos. O sea, quieras o no, como quieras, nos falta todavía perfeccionar el INE. Yo una vez les digo, no va a haber una reforma electoral, no va a haber y no va a pasar. Por más que quiera el presidente, el Congreso de la Unión, que es el Senado, no la va a autorizar por ningún lado. No va a pasar, se va a mantener igual durante cuatro años más. Qué bueno. Así va a pasar. Y que esto, lamentablemente, va a empezar a hacer que las personas salgan a protestar. Fueron casi un millón de personas las que protestaron el domingo, y que para mí se me hizo mucha gente, sinceramente. Que otra gente dice que menos. Pero yo lo vi. Yo lo vi y dije, mínimo son un millón de personas, porque lo calcule y me gustan mucho las matemáticas, y dije, mínimo ochocientos a un millón. Y que el presidente quiere la revancha, se siente ardido, enojado por la situación, y aparte cumpleaños. Ah, sí. Aparte, cumpleaños, o sea, fue su regalo de cumpleaños. Pero de una vez les digo, la reforma electoral no va a pasar, no veo que se pueda hacer en ningún momento, en ninguna instancia. ¿Qué haría yo? Eso quitaría los ingresos de cada partido. O sea, les dan millonadas a cada partido, incluyendo el del presidente. Millonadas a Morena, al PRI, al PAN, al PRD. A todos. En cuestiones de elecciones. ¿Para qué les das tanto millón? Debes de ser que donaciones por persona o cada quien que lo... Eso lo quitaría del... También le quitaría que si tú no votas, tu voto se va a ir con la persona, con el partido que tenga más votos, y eso está mal. Si tú no votas, no votaste, se desaparece el voto. No tiene por qué dárselo a la persona que tiene más votos, o el partido que tiene más votos. Así es. Eso tampoco, eso también lo quitaría. Y tercero, quitaría los familia. Familiares, directos, candidatos. O sea, como el papá, el hijo, el hermano, o sea, familia con sanguínea directa los quitaban. No pueden ser candidatos, nadie de tu familia. O sea, si tú ya estás mínimo seis años y nadie puede ser. Claro. Y esas tres reformas las haría money para presidente, ¿verdad? Y que te den ese dinero a ti. Sí, que me den el dinero a mí. Es que, ¿sabes cuánto les dan tres mil millones de pesos al INE para que repartan todos los partidos? Con eso se pueden hacer más de tres mil hospitales. Así es. Ay, no, qué cosa tan difícil. Yo también estoy enojada. No sé qué quiera el presidente, pero esos son mis puntos de vista. Oye, ¿cómo crees? Pero no va a pasar, no va a pasar, señores. Por más que hagan chile con la cola y todo lo que quieran, definitivamente el Senado, ahora están, ya el partido, Morena está muy, muy dividido, ya están muy divididos entre ellos. Oye, ¿y cómo crees que le vaya al presidente en la próxima marcha que va a ser en diciembre? Yo creo que muy desangelada. Sí, creo. Sí. Pues nada más los acarreados, amigos. O sea, el chiste de que tú salgas a defender lo que tú deseas en la vida. Claro. No ir de acarreados, si no vas, no te anoto, no te doy el aguinaldo. Por eso lo va a hacer antes del aguinaldo. Porque es lo que hacía el PRI antes, amigos. Hacía así, igualito hacía el PRI hace muchos años. Y el PAN también. Sacaban todos los acarreados porque les pagaban ahí el dinerito. Y se me hace que cada vez muy división. Una división más grande cada vez. ¿Sabes la que yo espero que se va a poner con ganas? Va a ser la del 8 de marzo del próximo año. La de las feministas. Pues es que imagínate. No está para menos. Imagínate. Tú sabes cómo se va a poner la marcha del 8 de marzo del otro año que va a ser en contra del presidente y contra de la alcaldesa o la gobernadora de Ciudad de México. Porque a eso van. O sea, la situación de las muertas ahora ha sido demasiado. Tiene que haber un control ya. Y esa marcha se va a poner complicada. Junto con la marcha del INE. Y ellos juntas van a acabar con la Ciudad de México. Ay, Dios santo. Más adelantito vamos a tocar un tema bien delicado, Moni. Pero vámonos a la siguiente predicción. Antes de que se nos acabe el tiempo. Y yo no le voy a ningún partido. Ah, no, aquí somos apartidistas. Aquí somos totalmente, pero nomás te digo lo que veo. Así es. Pero están bien peleados en Morena, entre ellos. Se andan echando hasta por el molcajete. Fíjate lo que es el poder, la ansiedad de poder. Uf, lo que hace. Yo nada más gobierno en mi casa. ¿Cómo debe de ser? ¿Cuál debe? ¿Cuál debe, Moni? Oye, vamos a cambiar de tema. Vamos a la siguiente predicción. Porque este también es algo muy, muy, muy polémico. Porque, bueno, hace unos meses, a semanas, meses, Yuri, pues, trae una guerra de los pelos con toda la comunidad LGBT. Y la verdad es que ahora tuvo un concierto en la ciudad de México, en Monterrey. Bueno, ha tenido varios conciertos, ¿no? Y, pues, la comunidad se unió para no ir a esos conciertos. Sí, no fueron. No fueron. Que regalaron los boletos. ¿Será que ya vayan a hacer las paces? Es que, Yuri, una cosa es pensarlo y otra es decirlo. Y Yuri, lamentablemente, es cristiana. Es que no puedes comer santos y cargar diablos. O sea, Yuri, en su época, cuando fue cantante, por eso perdió la matriz. Porque dicen que le dio el papiloma porque se aventó como seis o siete hombres en una noche. Y cada quien se avienta a los que quiera y eres lo que quieras. Ser lesbiana, gay, puta, lo que quieras. Pero no te puedes estar dando golpes de pecho después de todo lo que hiciste en la vida. Y si la comunidad gay quiere casarse, quiere adontar hijos, pues ellos pagan, o sea, uno paga impuestos. Claro. Si tú pagas impuestos, si uno tiene obligaciones, también tienes derechos. Y yo estoy de acuerdo con la comunidad gay de que ustedes casen si quieren tener hijos. O sea, a veces los de la familia gay son más buenos que alguna familia heterosexual. No estoy discriminando. Pero la esencia está desde la persona, no la preferencia sensual. Ni nada por el estilo. Y lamentablemente, Yuri ha hecho unas declaraciones que ha lastimado mucho a la gente. Mucho, y sobre todo que eran gran seguidores de ella. Sí, la representaban y la querían. Pero no se callan mis, o sea, Yuri, cállate, cállate la boca, o sea, habla con un coraje y un recelo contra los gays, o sea, Dios los va a castigar. Espérate, Yuri, ni Dios nos va a castigar, ni va a pasar nada, ni te va a castigar a ti. Yo te perdono, pero no lo olvido, Yuri, no. Yo te perdono, oí lo que te digo, pero no olvido lo que has comentado. Lo que has estado diciendo. Y lamentablemente, la comunidad gay sigue todavía muy enojada con ella, así que le dan la vuelta. O sea, no va para cuándo. No va para cuándo es. Y dicen que allá en la Arena México, Monterrey, perdón, tuvieron que regalar los boletos o rifarlos para que llenaran arriba, porque la gente no compró. Ahí te das cuenta de las consecuencias tan graves. Una declaración de esa. Pues es que imagínate, era de su 100% de público, seguramente era un 80% de la comunidad LGBTT. Y que la apoyaron siempre. Sí, claro. La apoyaron siempre, la quisieron siempre, y hacían su personaje en las cabas trans. No, y como siempre gritaban, Yuri, para reina de... Sí, yo ya siempre les he dicho, la gente, si tú tienes obligaciones, pagas impuestos, trabajas, haces, tienes una comunidad, también tienes derecho. Claro. Bueno, sea la preferencia que sea, tienes derecho a casarte, a unirte, lo que quieras, si quieres vivir con él, yo no me casaría, ya no. Pero si me juntaría con alguien, yo quisiera tener un hijo, viera a ver qué opción tengo. Hay gente que nació para ser padre o madre, hay gente que no. Así que, pues, todas las bendiciones, Yuri, pues, yo te perdono, fíjate, yo te perdono y Dios te perdona. Fíjate, Dios te perdona que ella es cristiana, pero ya no digas nada. Sí, hay situaciones que es mejor tener verano. Sí, ya no, ya no, eso no, lastimó mucho a la comunidad de gallina. Sí, Moni, pues, ojalá, ojalá que Yuri, pues, ya, no diga nada más. Sí. Para que ya vaya. Ojalá que ya aprenda, que aprenda de lo que ha dicho y lo que ha pasado. Sí, y ya que vayan haciendo poco, 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 poquito las pases. Yo hubiera ido con toda la comunidad gay ahora y sin nada. A ver, muchachas, muchachos, ¿qué les pasa? Vamos a estar juntos otra vez. Pero, pues, Yuri. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué está? O sea, pues, ojalá Yuri entiende ahí y agarra la onda. Sí, pues, ojalá, ojalá, a lo mejor. Todos somos hijos de Dios. Se le ha ido el pie bien gacho. Sí, la productora no tiene las manos quietas. Ni el, ni el, ni aquí. Y vamos a las preguntitas. Oye, sí, porque nuestra gente, ¿cómo ha escrito? No se quieren quedar sin su predicción, Moni. Pero bueno, vámonos con la primera de este programa. Recuerden que son solo cinco, así que no dejen de escribir sus predicciones aquí en nuestros videos. Vámonos con la primerita y esta va para Araceli López. Ella nació el 29 de julio del 2003. Y quiere saber cómo le va a ir en cuestiones económicas y si es que va a poder entrar a la universidad. Es una niña a 19 años, 2003, Araceli. De los 2003. Y ahí te mando todas las bendiciones. Yo me acuerdo cuando tenía 19. ¿Cuál era tu mayor preocupación de los 19 años? Pues ya estaba casada, amiga. No, pues tu mayor preocupación. Yo me casé a los 17 y medio, 18, bien chiquita. Eran épocas diferentes. Mi preocupación era ver qué se iba a poner mi marido, qué iba a haber de comer. Entonces era otra época. Era otra época, exacto. Yo quisiera, hubiera, por eso tengan la oportunidad de estudiar, de aprender y de valorar. Aprovechar cada cosa que tengas. Pero Araceli me dice que sí, vas a poder entrar a la universidad, que estudies algo de comunicaciones, comercio internacional o idiomas. Que eso se te va a dar muy fácil, Araceli, porque es muy platicadora. Ah, mírala. A Araceli le encanta el chisme. Sobre todo que le va a ir bien. Sí. ¿Sabes qué te voy a recomendar? Con patichapó. ¿O no? Tampoco. Porque ese enlace, no sabía más. Ya patichapó y va para afuera. No, mejor vente aquí a la heralda. Así es. Aquí en el heraldo de México siempre se necesitan más y más talentos. Sí, talentos y gente joven. Sí. Eso nos ayuda, nos reinventa. Pues por eso somos el diario que piensa joven. No, y aparte somos primer lugar, tercer mes consecutivo, somos primer lugar en línea digital. ¿En qué somos? Así es, en digital. Digital en todo el país. ¡Qué emoción! Así es. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy. Y vámonos a la siguiente predicción para toda nuestra gente. Y esta va para Elizabeth Hernández. Nos escribe desde Cuba, Moni. ¡Qué mola, cómo tú andas! Ella nació el 8 de septiembre de 1986 y quiere saber si va a viajar a Estados Unidos para ver a sus hijos y nietos o si ellos van a ir a visitar. ¿Cómo se llama? Elizabeth Hernández. Elizabeth, saludos a La Habana, Cuba, saludos a todos los cubanos, menos a Raúl Castro. A Fidel ya no, porque ella se murió. Menos a Raúl y menos a Díaz Canel. A ellos no los mando saludos. Para todos los demás. Está así. Pero esta carta me dice que van a venir ellos a visitarte a Haití, a La Habana, que bueno, que traigan dolarucos, Yuma, que traigan cosas de allá para que ella esté mejor allí en su casita. A lo mejor todavía no tiene la visa o no la dejan ir. A lo mejor, ojalá, ojalá que ya pronto se la llegue. Pero la familia de Miami, allá de Estados Unidos, la van a ir a visitar. Ahorita Cuba se va a llenar de todos los extranjeros. Ahora qué bueno para que inyecten un poco más de dinerito porque está la isla bien tenkyo. Bien tenkyo. Los dejó hablando solos la pandemia, el huracán y todo lo demás. Y la explosión del petróleo y todo eso. Ya se van a ir recuperando poco a poco. Poco a poquito. Poco a poquito. Pero bueno, vámonos. Ya me voy a lanzar yo a Cuba, vas a ver. También. También. Hay que ir. Aquí. Hay que ir. Así es. Vámonos a la siguiente predicción y esta va para Nelson Cruz. Él nos escribe desde República Dominicana. Nació en 1962 y quiere saber sobre los años que le quedan de vida. Ay, ¿cómo se llama? Nelson Cruz. Ay, Nelson, eres muy dramático. ¿Cómo andas pensando eso? Ahora nos tocaron puras islas, Cuba, República Dominicana. Allá en República Dominicana les gusta mucho la bolita. La bolita. Que sube y baja. Esa es como jugar lotería. Yo tengo una bolita que me sube y me la baja. Ay. Que Garibaldi se quería juntar. Pues yo creo que con tanque de oxígeno, pues ya están bien viejos todos. Oye, acaba de hacer una declaración que Liliana Montijo que ella suba nada de ser parte de Garibaldi. Qué bueno que no. Qué bueno que no, si no lo hubiera marcado para toda la vida. Pero no andes preguntando esas cosas. Oye, es la primera vez que nos toca una predicción, así que nos preguntan cuánto tiempo. Vas a ver muchos años, usted no se mortifique por eso. El tiempo que les quede de vida, disfrútenlo. Así sea un día, dos días, mil años, no sé, hay que disfrutar la vida. No hay que pensar cosas negativas. No hay que. Porque si tú piensas cosas negativas, tienes acciones negativas en tu vida. Hay que pensar cosas positivas. No, sí, y vivir tu día como si fuera el último. Sí, el día a día. Hay que vivir el día a día. Totalmente. Vámonos a la siguiente predicción. Esta va para Cintia Esteves. Ella nació el 13 de enero. Y quiere saber cómo va a terminar el año, si tendrá un trabajo mejor pagado. Y si es que va a seguir con la misma pareja. Cintia Esteves. Cintia, sí, vas a seguir con la misma pareja. Ya no te pelees con él, Cintia. Ya no sean tan celosas ni tan celosos. Y ahorita ya no se muevan del trabajo. Ya no se muevan. Ya se va a acabar diciembre. Están corriendo montonal. Aquí sacaron un montón. Ya no se muevan. Espérense hasta enero. Va a ser un año muy complicado en cuestiones de dinero y de trabajo el 23. Así que a cuidar lo que tengamos. Lo poquito, lo mucho que nos den es bueno. Como sea, las parejas se consiguen los trabajos. Claro, sí, la pareja va y viene. El dinerito más se va que viene. Claro, claro. Vámonos a la siguiente predicción. Y esta va para... Ay, ya es la última de las predicciones. Se me fueron bien rápido. Ahora, esta es para Asis González Carrasco. Ella nació el 10 de abril del 2000. Y quiere saber si es que sus papás están teniendo problema entre ellos. Y si es que les irá bien y van a poder salir adelante. Ay... No te preocupes. Pues es que los papis a veces son tantos años de casada. Pues imagínate. Son tantos años de convivencia. Ya hasta te cae gordo que no más... Ay, ya se perrodió el hombre este otra vez. Ya me voy a ir a dormir a la sala. Antes lo veía con gusto llegar a trabajar. Y ahora es como... Ay, ya llegó. Ya llegó. ¿Sabes? Yo soy todavía de las personas con mi pareja que va a llegar y me arreglo. Sí. Y me pongo cremas olorosas. Ya va a llegar el papi que emociona y todo. Eso te da felicidad. Totalmente. Fíjate que... Muchos dicen, ay, que mi pareja ya me conoce sin maquillaje y con... Qué bueno. Es bonito. Sí, es lo mejor. Está padre. Pero también es bonito recibir la regla. Arreglarse. Sobre todo, no te arregles para él. Arreglate para ti. Y para que él se sienta cómodo también. ¿Ustedes le gustan arregladas o no? Sí. Así debe de ser. Arregladitas. Y que rubias. Y altas. Y altas. Y que traigan un vestido con brillitos. Y calzones. Pero es que pasó un... Mucho. Compañero de trabajo. Compañere. Es lo que te digo, es que el amor nace en el compañero. Imagínate si viniera todos los días. Oye. Y estuviera casada. Pues por eso... Yo hubiera dejado a que él estuviera casada aquí. Por eso están ahí bravos en redes sociales con lo del piquete de costillas. Los compañeros, ¿no ves que dicen? Cuida de quien te pica las costillas a tu mujer. Ay, no, 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 no. Hay que cuidarse. Pero pues trate de contender a los papás. Acuérdense que el amor no se acaba, nada más se mueve el lugar. Y paciencia. El amor es paciencia. Totalmente. Y reinventarse. Si ya no se puede reinventar, pues buscarse a otra persona, ¿verdad? Pues sí. O no, o como quieras. O puede enamorarse de uno a uno. Eso es bonito, eso es lo mejor. Yo quisiera tener tiempo para mí. Yo me he enamorado tanto. Y tantas veces salgo de uno para entrar a otro. Salgo de uno para entrar. Salgo de dos para entrar en tres. Ay, mira. Ay, ya saben que una es así. Oye, como. Una es coquetona, coquetona. Bueno, esto luego lo platicamos. Sí. Te iba a decir como alguien de la farándula, pero. Ahorita, en el en vivo nos va. No, el miércoles. El miércoles en el en vivo nos va. Lo platicamos en el en vivo, pero bueno. Ya nos tenemos que ir, Moni, porque este programa ya terminamos con las predicciones de toda nuestra gente. Recuerden seguir escribiéndonos sus predicciones para que aquí Moni se las pueda seguir contestando. Moni, y aparte de todo, que recuerden también todos los viernes escucharte en Spotify, que es un exitazo. Esta semana fuimos cuarto lugar a nivel mundial. Mundial. A nivel mundial, Moni, evidente, en Spotify. Fue cuarto lugar a nivel mundial. Le ganamos a Marta de baile, quién sabe quién sea esa. Le ganamos a, no sé, a Misada, a Bradios. ¿Quién? ¿Con qué se come esa mujer? No sé, estoy como la Yuri, ¿verdad? Oye. No. Ay, Yuri, ya te me pegaste. Entró el espíritu de Yuri. Te poseyó. ¿Y qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Oye, por lo menos estás cantando esa y no la de la maldita primavera. No, 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 yo no soy drama. Yo no soy drama. Pero somos cuarto lugar a nivel mundial con el Spotify de los astros de Moni, evidente, cada viernes, los horóscopos, cada lunes. Bueno, ¿con qué? Y los lunes en esta mañana también. Bien, ahora no estuve en esta semanita porque me bajó. Ok. Me bajó el dinero que no puede. Sí, claro, claro, claro. Y mucha gente pensaba que me bajó las ganas de venir porque me sentía mal. Pero los lunes estoy en esta mañana, los miércoles estamos aquí en vivo, hacemos las predicciones. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Y en la página del heraldo.com ahí están también tus horóscopos, tus notas, de tus predicciones cumplidas. Todo, todo. En YouTube también están tus entrevistas. No, hombre, todo. Sí, qué padre. Qué emoción. Como debe. Así, si no tienen Spotify, déjese de alta, dile al nieto, al hijo, hazme una cuenta para ver a la Moni, oírla, porque así estoy cocinando, haciendo el huevito, la estoy oyendo. Claro, claro, yo vengo manejando y escuchando. Ay, a ver, ¿qué dice la Moni? Ahí yo hago pausa cuando vas en el horóscopo de Virgo, cuando vas en Piscis, todo, 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 todo. ¿Quién sabe por qué a uno le gusta oír el horóscopo del novio o de la pareja? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero a uno le gusta. A mí me gusta escuchar no nada más el del novio, el de la mamá, el del papá, la hermana. A ver cómo les va a ir. Sí, sí, a mí me gusta escuchar todos, 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 porque después siempre es una buena plática. Sí. ¿Qué signo eres? Hoy dijo la Moni esto. Ajá, ¿qué signo eres? Preparate con esto. Cáncer o Virgo o quién sabe, ah, mira, dijo Moni que esto, así que ahí, ahí les doy un tip, por si quieren ligarse al que va a ser el futuro novio o a la futura novia, pregúntenle el horóscopo y escuchen a Moni y van a decirle lo que les dijo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Total, sí o no. Y gracias, amigos, sigan mandando sus preguntas ahí en todas las prevenciones, que escogemos cinco cada semana y las contestamos con todo el gusto del mundo y con todo el amor. Así es. Que sea una, un feliz semana que empieza ya la era de Sagitario el veintiuno de noviembre y para todos los Sagitarios todas las bendiciones que vamos a dar las presiones próximamente. Y Dios me los bendiga y sean felices completamente, ya no se pelean. Somos un pueblo, unidos, siempre seremos mejores. Unidos, México, unidos. Eso ya pareció campaña, Moni. Sí, ¿verdad? Sí. Unidos, México, unidos. Unidos con Moni Vidente, unidos. Pues, Moni. Voy a hacer un partido nuevo. ¿Cómo? Pe, pe, pe. Pe, pe, pe. Pe, 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 pe. ¿No? ¿Cuál? Entonces, ¿qué va a decir Pepepe? Significa. A ver. Paso penurias. Pienso. Pido prestado. Ok. Ok. Bueno. Era un chiste, es hace muchos años que me dice. Es que no me lo sabía. Porque dice, pues, 6P. Porque las cosas le dice al chavo que está en el penal. Y dice, y el otro le contesta 6C. Cariños Carlitos, cuida colita, cariños. Cobra carito. Cobra carito. Cuida colita, cariños Carlitos. Cobra carito. Me quedo con el cobra carito. Porque la otra era paso penurias. Pido prestado, pienso putear. Y la otra era el que cuando estaba el hombre. Cobra carito. Cuida colita, cariños Carlitos. Pues, con esa 6P y con esa 6C. Ay, a mí que me pongan en vez del plátano ese. Ay. Ay, no. Con esa 6P y con esa 6C. Entre platanito y chuponcito, ¿a dónde vamos a ir a dar? Ay, mejor sin payasos. Ya, ya, sin payasos. Ah, sí. Adiós. Moni, gracias por todo. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Como siempre, cada semana aquí en las predicciones con Moni Vidente. Nos vemos la próxima con muchos más. Adiós. 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 Adiós.